Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo mi colección de mangas. En realidad yo quería traeros el Bookshelf Tour completo, pero bueno, por problemas con el montaje que me ha dado un montón el vídeo, ya lo había grabado y todo, no ha podido ser. Así que he decidido, para que no sea un vídeo tan largo, haceroslo por partes. Así que en el vídeo de hoy os voy a enseñar mi colección de mangas, pero ¿qué pasa? Va a ser como una primera parte, porque en casa de mis padres tengo más, no los tengo aquí todos por problemas de espacio sobre todo. Así que os haré una primera parte de cuáles son los mangas que tengo aquí y en otro vídeo más adelante pues os enseñaré los que tengo en casa de mis padres. Y ahora sin más, os dejo con el vídeo. Bueno, vamos con la primera columna en la que tengo los mangas. En el primer estante tengo ahí, como veis, un peluchito de un conejo. Tengo al Funko de Alegría de la película Inside Out y una postalita del Comic de Orange. Muchos mangas vienen con postalitas de la serie correspondiente. El primer manga que tengo es la colección de Nodame Cantabile. Es un manga que me gusta mucho. Va sobre música y además la protagonista es muy graciosa. No la tengo completa. Supongo que algún día la completaré, pero bueno, es el primer manga que tengo por ahí. El segundo es Imadoki. Este solamente tiene cinco números y sí que lo tengo completo. Este es, bueno, una típica historia de instituto que la verdad es que a mí me gustan bastante. Serían súper rápidos y me entretienen mucho. El siguiente es el tomo único de Cappuccino de Wataru Yoshizumi. Ya os he hablado un montón de este cómic porque me encanta. Y por último tengo el cómic que también es tomo único de 5 centímetros por segundo. También os he hablado de este cómic en algún wrap-up. Esta es la segunda balda de cómics y como veis tengo ahí una revista de Shoho. Es una revista muy famosa que sale en Japón. Y aquí pues salieron algunos números con un, sobre todo ese que es un especial de Wataru Yoshizumi. Ya sabéis que es una autora que me gusta un montón de manga. Y ahí vienen pues varios fragmentos de muchas de sus cómics, de sus historias. Y también tengo ahí una medallita de Ana de Frozen que me hicieron y que me encanta. El primer cómic que tengo en este estante es Peach Girl. Este es también un cómic desde hace bastante tiempo. Típico también de instituto, de una chica que era pues muy morena y muy alta y por eso era un poco mal vista en el instituto. Y de esta también tengo la, sí tengo la colección completa. Ya os digo, me lo leí hace ya un montón. La siguiente que tengo es Historia de un vecindario de Ayazawa. Es una precuela de Paradise Kiss. Esta es la autora de Nana, de un manga que también os he hablado mucho y que me gusta un montón. Luego os enseño Orange, la serie de Orange que son cinco números y os he hablado también de ella mucho en el canal. Ya sabéis que esta es una historia también de instituto pero que tiene viajes en el tiempo y la verdad es que es maravillosa. También tengo Yo soy un ángel, también de Ayazawa. Es otra historia también que complementa el mundo de la historia de Paradise Kiss. La verdad es que ha dado mucho juego esta historia. Pero sin duda la historia favorita que yo tengo de esta autora es Nana, que ya os enseñaré donde la tengo colocado. Y por supuesto en este estante también tenemos Paradise Kiss, que es el manga del que os hablaba antes de Ayazawa. Las otras dos son precuelas e historias secundarias de esta. Y esta es la tercera y última barla que tengo ahora mismo con mangas. En el que también veis ahí estampitas de Orange. También tenemos estampitas de Amores cuando cesa la lluvia. Ya sabéis, muchos de los cómics, como os he dicho antes, vienen con sus estampitas correspondientes. Aquí es donde tengo mis queridos cómics de Nana. Tengo la colección completa de lo que he publicado hasta ahora. Es una serie que está incompleta, que todavía no se ha terminado. Y no sé si la autora la llegará a terminar. Yo espero que sí porque si no la verdad es que nos deja con un vacío muy muy grande. También tengo otro de mis favoritísimos, que es Marmala de Boy, de Watrayos Izumi. El manga más famoso de esta autora. Y esa edición es súper especial para mí porque me la compré en el primer salón del manga de Barcelona al que fui. Y es una edición especial que sacaron justo ese mismo año. Así que la guardo con muchísimo cariño. También tengo Marmala de Boy Little. Es la continuación que ha hecho la autora de Marmala de Boy. En el que los protagonistas son los hermanos de Yu y Miki, que son los protagonistas de la primera parte. También me gusta bastante, pero evidentemente no tanto como su primera parte. Pero bueno, se está publicando ahora mismo. Solo hay cinco tomos publicados y es lo que llevo leído. En esta balda también tengo la música de Marie. También es un tomo único. Es una historia de fantasía. Y de esta también os hablé en algún grapa. Y por último tengo Amores cuando cesa la lluvia. Este es el más reciente. Esa es la primera parte. También tengo la segunda. Y bueno, seguiré comprándome más números cuando vayan saliendo para seguir continuando la historia. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado. Contadme cuáles son los mangas que tenéis vosotros. Si os habéis leído alguno de estos. Cómo los ordenáis vosotros en vuestras estanterías y demás. Gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo viernes. Y ya sabéis, no dejéis de leer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!